Darle la firma a un aspirante independiente para que reúna las necesarias y poder registrarse como candidato en el 2018 no le veo nada de malo, al contrario, es abrir el abanico de opciones para votar el 1 de julio del próximo año. Y al día de la elección usted vote por el que quiera, independientes, por partidos, por coaliciones o hasta anular el voto, pero tenemos que acudir a las urnas. Hay 48 independientes que quieren contender por la presidencia de México. Otros 54 ciudadanos sin partido buscan ser senadores y 182 más andan recolectando firmas para poder inscribirse de candidatos a diputados federales y aún faltan los que buscarán ser alcaldes y diputados locales independientes. Entonces, si los mismos partidos aprobaron la ley para abrirle la puerta a los independientes, ¿por qué negarles la firma para que puedan registrarse como candidatos a algún puesto de elección popular? Ya cuando empiecen las campañas, escuchemos las propuestas, vamos a valorar a las personas y el 1 de julio del próximo año votemos por quien más nos haya convencido. El abanico de candidatos estará muy amplio en el 2018 a todos los puestos de elección popular. En el periódico ABC decimos las noticias como son.